de viernes de sentencia tristemente regresamos a la realidad hoy nos toca jugar sentencia ir sacando a los azules más rápido que nosotros muchas cosas están pasando en el satrón eeuu y no sabemos ni por dónde comenzar pero se dice que el equipo azul tendrá una pérdida muy grande lamentablemente se dice que una buena atleta que cuenta con muchas cualidades para poder ganar esta competencia que muy profesional ha demostrado que ella se ha ganado el puesto para poder entrar y estar en esa tron eeuu darlo el todo por el todo y ella no se iba a dejar vencer se dice que eliminan a valeria por lesión verán la salida más triste de esa tron eeuu azules se desvanecen con esta noticia hoy vamos a ver cómo los atletas darán el todo por el todo para ganar dicha competencia tendrán un duelos increíble van a tener que participar y cruzar dichos circuitos en grupos en compañeros de dos en par para así competir contra sus rivales vamos a ver todo esto y más en el satrón eeuu el día de hoy bienvenidos a este canal de youtube famoso vaste y tv el canal donde siempre hablaremos las informaciones de tus realities favoritos en este caso esa tron eeuu miren cuando yo me levanto el día de hoy que me entero de esta lamentable noticia que ha pasado con con valeria de que tuvo una fuerte caída y va a tener que salir de la competencia de satrón eeuu y cuando supo esta noticia me puse muy triste porque porque además de que muchas personas quizá no simpatizan con ella porque su su atleta está en el equipo rojo yo lo hago de la parte humana en realidad no me gusta que los atletas se lesionen no me gusta que los atletas tengan que salir de la competencia por una lesión sino que salgan más bien por sus propias acciones de que no se prepararon bien no cumplieron el circuito sin la expectativa de todos los seguidores que teníamos de que pudiera ganar la competencia pero y que también saliera por su propia concupiscencia por su propio error de no pasar el circuito bien pero ya cuando se trata de una lesión yo creo que hasta a los atletas del equipo rojo eso pone mal cuando se va uno del equipo azul que se lesiona porque como todos sabemos todos allí son compañeros y todos allí en realidad respetan eso en algunas ocasiones porque hemos visto algunas peleas eso sí entre ellos pero se dice que el equipo azul va a tener una pérdida hoy de valeria ahí me gustaría saber tu comentario tú estás de acuerdo y quiere que valeria salga de la competencia o tú prefieres que salga una de las sentenciadas por ejemplo que será minna y otra del día de hoy que sale sentenciada que será wilmari cuáles te gustaría que salgan de la competencia el día de hoy mejor porque todos saben que ya es muy crucial muy crucial estos últimos días en el satrón eeuu ya que se acerca la final y para valeria era muy importante llegar a la final y ahora en realidad ella puede pensar mucho lo que le ha sucedido porque esa caída donde ella cayó fue muy alta porque se dice que ella la van a sacar por la lesión y esa y esa caída de ella fue muy alta y ella cayó en realidad espalda ella se ve que puede tener incluso problemas de la columna que esperemos que no porque queríamos verla en la final y hablando de la final ya se está diciendo que se saben quiénes van a estar en la final cuáles son los atletas y como siempre a ustedes les pedimos su opinión aquí también le pedimos que le den me gusta a este vídeo y quiero que ahora abramos un tipo de debate en los comentarios para que nosotros no volvamos ahora guatele el mercado vamos a predecir lo que pasará en esa tron ahí me gustaría que tú me digas quién tú crees que va a ganar esta competencia y va a ser el único y suficiente ganador de el medio millón de dólares que dará esa tron eeuu que como todos sabemos ese dinero le va a caer muy bien a los atletas ya que también se dice que a los atletas le pagan un dinero por estar en ese reality en esa tron también sabemos que se ganan diferentes premios hemos visto como el vaquero kelvin ya se ganó una camioneta vimos también como magallón también tuvo la oportunidad de ganar una camioneta o un carro si no me equivoco dime que fue en los comentarios un carro una camioneta fue que se ganó magallón que no recuerdo muy bien pero también vimos como en estos días en este martes que pasó martes de recompensa vimos como viviana se ganó una motocicleta y el capitán del equipo rojo brillada donde tuvieron un duelo muy interesante todos los atletas compitieron como nunca yo digo que esta ha sido la competencia más grandiosa de todos los atletas porque los atletas demostraron todo lo que son y para qué pueden dar la única que no demostró tanto y dio aunque sea un puntico fue milna porque como todos sabemos milna lo que hace que le baja punto y le resta punto al equipo azul y se dice que además de la producción que tiene como culpa se anda diciendo de que el equipo rojo que el equipo azul perdón esté en esa racha perdedora se dice que milna también es otra que tiene culpa porque ha estado muy floja y debe salir de la competencia tú crees que milna a la verdad está muy floja le ha faltado preparación de los relevos que llegaron y dime tú la producción tiene que ver a veces con esta racha perdedora porque se está culpando en estos días a la producción como de fraude porque al equipo azul está pasando muchas cosas entonces yo me pregunto hay fraude en esa tron será de la producción que valeria cayera de esa plataforma que se dio muy fuerte para que el equipo azul siga en su derrota y así sacar más atleta del equipo azul es normal que wilmari sea sentenciado el día de hoy y es normal que ella es de un azul y es normal que también una azul esté en peligro de extinción en la competencia porque será eliminada como en el caso de mina almada muchos dicen que la producción tiene que ver porque fíjense hay una trinidad ahora mismo son tres wilmari sentenciada del equipo azul valeria está lesionada del equipo azul y milna la primera sentenciada fue ella del equipo azul también entonces el equipo azul como que está de mala porque vemos a un kelvin que es también está lesionado entonces se ha dicho que la producción en realidad tiene mucho que ver y está haciendo todo esto para eliminar varias mujeres y atletas del equipo azul y me gustaría que tú le des me gusta a este vídeo si te está gustando la información que te estoy dando ahora aquí y también si tú la crees valiosa y tú entiendes que debe salir ya wilmari y valeria o si debe salir milna cuál de las tres tú quieres que salga porque se dice en realidad como que valeria es mejor que wilmari que wilmari es mejor que valeria que es mejor que milna quien tú crees de esas de ellas tres que es la mejor es mejor wilmari es mejor valeria o es mejor milna o cuál es la más mala de todas cuál es la más mala porque aquí yo voy a estar leyendo todos sus comentarios en el día de hoy ya tienen ganador y se dice que el equipo rojo va a ser ganador y tendrá una racha fulminante de victorias y algunos creen que es muy injusto dejar todos estos días al equipo azul en el campamento y menos si es con ese castigo que se le ha estado dando del que las almas prenden y apagan todos veremos que el día domingo será sentenciada que se dice como que esa será la última vez que el equipo rojo va a perder se dice que será sentenciada para la eliminación viviana para competir con wilmari y milna en lo que es la eliminación de este domingo para saber si estos spoilers se cumplirán tenemos todos que sentarnos a ver esa tron eeuu pero esto es lo que se dice que el equipo rojo va a perder en ese momento pero ya el lunes veremos cómo se dice como que yo va a ganar van a competir a darlo todo por el todo para que otra atleta no sea eliminada ya de lo que es el equipo rojo esas son informaciones de hoy lo que se anda diciendo suscríbete a este canal activa la campanita me gustaría sobre todo ver tu me gusta y tu comentario porque yo hago un esfuerzo para siempre traerte el mejor contenido de esa tron eeuu nos vemos en un próximo vídeo esto fue famoso baste y tv el canal que tú prefieres para ver todos los spoilers y las cosas que van a pasar de tus realities favoritos y